Y bajo aviso de tormenta tropical, despiertan en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas por el avance de Erika. El fenómeno podría impactar dichas islas tan pronto como esta noche y se fortalecería un poco a medida que avanza por el Atlántico con vientos sostenidos de al menos 40 millas por hora. Mientras que en el Pacífico, la tormenta tropical Ignacio aumenta su intensidad y se convertiría en huracán mañana mismo. Avanza hacia Hawái con ráfagas de unas 50 millas por hora.